Acordamos prácticamente ampliar un poquito el horario sin que esto se fuera a soltar en cuanto a que no pasa nada. Entonces se ampliaron para que fuera de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde y el día sábado hasta las 4 de la tarde. El domingo va a permanecer cerrado. ¿Esto por qué? Porque ya habíamos determinado de que tres fines de semana se iban a cerrar. En esta ocasión, en este último fin de semana se va a abrir solamente sábado hasta las 4 de la tarde y domingo permanece cerrado. En el transcurso de la semana vamos a ver el comportamiento también de los números en ese sentido y ver qué otras medidas vamos a implementar. También se le hace de conocimiento tanto a comerciantes como a locatarios y al público en general sobre las medidas de apercibimiento de las multas interpuestas para aquella persona que no cuente con su cubrebocas. En primer momento se le va a regalar un cubrebocas, pero sí se le hace de su conocimiento estas multas que también en sesiones del año pasado ya se habían comentado de 173.76 pesos, que son dos UMA en ese sentido, y en el caso de los establecimientos, comercios o locales, una multa de 1.344.3% que son los apercibimientos que de alguna manera se tienen aquí en nuestros municipios.